En el INAI tenemos la plena convicción y contemplado dentro de nuestra agenda de trabajo el desarrollo de una oferta informativa que diversifique, pero que también multiplique y que mejore la explotabilidad de los datos que cada trimestre, por lo regular, están cargando los sujetos obligados. Y digo, ¿por qué no por lo regular? Porque hay ciertas obligaciones que, de acuerdo con su periodicidad, se cargan en momentos diferentes. Hay que ser más expansivos en el derecho de acceso a la información. Hemos sido intensivos a lo largo de estos 20 años. Hay que pasar a ser expansivos y para ello, bueno, también, entre otras de las políticas que desarrollamos en el INAI, es el Plan DAI, el Plan de Socialización del Derecho de Accesión a la Información, que nos permite mostrar la utilidad de estas solicitudes de información.